Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Permitid que os doy la enhorabuena y que os bendiga. Esta niña se está tomando a Jesús. ¡Japi! ¡Ay, cómo está bien, piquito, Javi! ¡Que es buenísimo! Pero yo no me lo pondría. Vamos. Qué gracioso es tu primo. Sí, es muy dulce. Como su madre trabaja en una pastelería. Ya me devolverás el favor en otra ocasión. Ángel de la Guarda, dulce compañía. No la dejes sola, que se perdería. El tumor está aquí y le presiona la médula. Eso es lo que le provocó la fractura de las vértebras cervicales. Ojo con esa niña, porque es muy, muy especial y si no me equivoco va a seguir los pasos de su hermana. Tu familia ahora está aquí. Y es bien numerosa y bien importante, creo yo. Estamos hablando, a lo mejor, de la primera niña de la obra que ascendiera a los altares. Oye, tú tendrás novio, ¿no? Tendrás novio, ¿no? Cuando te anestesian, sueñas. ¿Tú sueñas cuando duermes? A veces tengo pasaduras. Dios está haciendo un trabajo precioso con esta chiquilla. Y no dudes que cualquier cosa que la haya dispuesto es por su bien. ¿Por qué me castigas a mi hijo? ¿Por qué? No digas eso, cariño. Y aunque no lo comprendamos, lo hace porque te quiere, Camino. Porque te ama profundamente. Yo le doy las gracias todos los días por la enfermedad de nuestra hija. ¿Quieres que rece para que tú también te mueras? ¿Quieres que rece para que tú también te mueras?